Yo quise quererte, tu no valorabas El amor de un loco que todo te daba Y al final de cuentas tienes destrozada Cambio de papeles, no te lo esperabas Ya no quiero verte, creo que está muy claro Buenas enseñanzas, el karma te ha dado Vienes a pedirme que olvide el pasado Que te arrepentiste y quieres intentarlo Una mujer diferente cada semana Y si piste fue porque se me dio la gana Volver contigo la verdad no me conviene La paso bien, dile a tu amiga que te cuente Sinceramente ya no quiero ver tu cara Ni te me pareces enfrente Y no te me pareces enfrente nunca Yo a gusto tranquilo, duermo en otra cama Con otras caricias, besos de una dama No hay ningún recuerdo, lo que empieza acaba Te quise bastante y hoy no siento nada Sácale provecho a tu cuerpo bonita Y agarra un pendejo que crea tus mentiras Yo ya te conozco y esa miradita Quiere ocasionar que vuelva a hacerte mía Una mujer diferente cada semana Y si piste fue porque se me dio la gana Volver contigo la verdad no me conviene La paso bien, dile a tu amiga que te cuente Sinceramente ya no quiero ver tu cara Ni te me pareces enfrente Yeah ¡Gracias!